la infografía que es una infografía las infografías son datos presentados con el auxilio de recursos visuales sabes a veces que cuando explicas algo notas que no fuiste comprendido y preguntas al interlocutor entendiste o quieres que te lo dibuje pues bien si la persona no entendió el próximo paso será el desarrollo de una infografía así de simple siempre que usamos imágenes para explicar datos tenemos una infografía en la práctica vemos infografías en diversos medios de comunicación presentes en nuestro día a día en el periódico que leemos durante el desayuno en los noticieros libros y principalmente en la internet en ebooks sitios y redes sociales la internet está hecha de información y cuando la información que deseamos transmitir no es tan atractiva o presenta un nivel de complejidad un poco mayor las infografías son la salida perfecta para informar y atraer la atención del usuario 7 pasos para crear una infografía foco la función del material infográfico es la de informar algo definir sobre lo que quieres informar es obviamente el primer paso por ejemplo en la siguiente infografía el tema es el libro principito el destinatario son los lectores y los objetivos saber acerca de los personajes el argumento y curiosidades del autor investigación es hora de hacer un trabajo concreto de investigación para tener datos que guíen tu infografía no es asunto que de este contenido ahondar mucho en el asunto de la investigación pero queda aquí planteado el consejo de que es muy importante tener certeza de la procedencia de las fuentes en este caso la fuente es el libro principito no podemos dar cuenta de esto ya que aparece como título y con letra más grande que el resto de la infografía diseño de la infografía teniendo en cuenta las características que debe tener originalidad el equilibrio entre los elementos visuales color texto fuentes e iconos ilustraciones gráficos en la infografía del principito podemos observar que los textos se acompañan con gráficas del libro como por ejemplo la rosa aparece su imagen y debajo de ella su nombre y representación selección teniendo tu investigación hecha y toda la información reunida es hora de separarla evalúa y selecciona la información que mejor explique el tema elegido cruza los datos de una forma que al final consigas poner toda la información que deseas el objetivo es seleccionar y no resumir un puñado de información en esta infografía podemos observar que los círculos muestran los personajes y qué hacen dentro de la historia si te fijas el círculo más grande es el personaje principal y los rectángulos nos dan mucha información por eso necesitan ese espacio apartado redacción revisión y corrección es hora de organizar el contenido pensando la estructura de tu infografía revise y corrige posibles errores ya sean ortográficos o de administración de contenidos borrador hace un borrador de tu infografía ya organizando la información en el formato seleccionado realiza pruebas de las imágenes colocándolas en los espacios donde quedarán en el producto final y al final la divulgación luego de terminar la infografía preséntaselas a alguna persona y si ésta logra ser entendida por el lector listo tu infografía está correcta